Cinco hombres de entre 20 a 25 años de edad se encontraban en este lugar, cuando sujetos armados a bordo de dos camionetas pasaron por el lugar y realizaron varias detonaciones de arma de fuego. Tras los disparos, uno de los hombres murió en el lugar. La vida te prepara, estamos haciendo rap, desde Guadalajara a Jalisco, los mejores exponentes. El recuerdo de mí se burlaban, y entre más tiraba más ganó el echaba. No me di por vencido, nunca tiré la toalla, yo sé que el guanda da en la talla. Acaso lento, que hacía en el movimiento, el que todos se burlaban. Pero mi nombre tiene peso, no es por el gueto, ni calle, ni armamento. Esto es por respeto, por mi música y todo lo que es cargo es mi talento. 2012, emprendí el sueño de ese rapero, pensaron que esto era un juego, muchos en mí no creyeron. Yo calladito, dije la voy a hacer gachar, y sin hacer tanta mara me propuse no perder la racha. Siempre he sido vencedor, nunca menté de perdedor, mucho menos hablador, porque esos traen mucho ardor. De lo que siempre he logrado, esos pa' mí están degradados, sigan tirando que los estoy haciendo a un lado. Ya ha llegado del que tantos se burlaron, acuérdense dobles filos que hoy en día no tienen descaro. De pedir un gol a UFT pa' que les quede claro que hoy por lentos mamaron. Yo sé que les coloce, que por mis sueños luché, y que nunca me estanqué. Humilde de cora, wey, para ese culo pa' que. Rapper de cora, my friend, y al terreno hay que defender pa' que el contra no venga a joder. Para paso lento, que así es el movimiento. Siempre. Del que todos se burladan. Así es. Hoy mi nombre tiene peso, yo es por el gueto, ni calle ni armamento. Esto es por respeto, por mi música y todo lo que cargo es mi talento. Son tantas veces las que callan los farsantes, soy la sombra del maleante que se esconde con disfraces. Nadie creyó carnal, ahora nos miran muy lejos. Este par de guerreros nacidos, salidos del guero. No me quiera contar, lo que yo ya conté, no me quiera cantar. Si también caí, fracasé, pero me levanté. Al karma le dimos la vuelta, y en ese viaje me di cuenta que nadie es lo que aparenta. Empecé desde abajo, loco, burla de la gente que hoy no conozco. Soy el que representa su calle, salió de una clica y desmadre. Paso con puños para adelante, que no hable de mí no es importante. Hoy no paro, compadre, comparado con nadie, carnales. Yo represento todo lo que yo soy, yo solo siento y lo que digo soy. Por eso hoy el respeto que se me dio. Yo represento mi clica, mi familia y mis homeboys. Paso lento, casi en el movimiento. Siempre. Ver que todos se burladan. Así es. Hoy mi nombre tiene peso. Yo es por el gueto. Paso peso. Ni calle, ni armamento. Esto es por respeto, por mi música. Y todo lo que cargo es mi talento. Es que en el único en el beat, tengo por todo o nada. Volumen one. Te creas loco, temen. Te la venenos, uno seis, güey. Este bus, siempre en manos de la hierba. En el dos, cero, uno siete. Ya, seguimos fuerte. Eh, eh, eh.